El presidente Luis Abinader informó que el próximo viernes 16 de agosto depositará ante el Congreso Nacional su propuesta de reforma a la Constitución de la República, mediante la cual busca blindar la democracia dominicana. Esto incluye un artículo que impida la modificación a los actuales términos de la elección presidencial, unificar las elecciones presidenciales congresuales y municipales para que se celebren el mismo día a partir del 2032, reducción del número de miembros de la Cámara de Diputados de 190 a 137, que el procurador sea elegido por el Consejo Nacional de la Magistratura a propuesta del presidente de la República. Un pescador encontró esta semana un bote de 40 piezas lora con varias osamentas, alertando del hallazgo a las autoridades de la Armada Dominicana. De acuerdo con una nota del organismo naval, sus unidades de reacción lograron localizar una embarcación de fabricación y origen desconocido aproximadamente 10 millas náuticas de la costa de Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez. Además de la Armada, en el lugar del hallazgo se presentaron la Policía Nacional, la Defensa Civil, el Instituto Nacional de Ciencias Forense y NACIFT, entre otros organismos. A gritos frente a una multitud en un balcón del Palacio de Gobierno, el presidente venezolano Nicolás Maduro clamó, vamos por ellos. Maduro da cuenta de más de 2.200 detenidos vinculados con protestas contra su cuestionada reelección, denunciada como un fraude por la oposición, y pide a sus seguidores delatar a sospechosos de actos violentos en las manifestaciones a los que llama terroristas. Entre críticas de activistas de derechos humanos, una aplicación móvil para gestionar planes sociales y una línea telefónica de la Dirección de Contrainteligencia Militar fueron habilitadas para hacer denuncias anónimas. Y finalmente, la actual vicepresidenta de Estados Unidos y candidata del Partido Demócrata para las elecciones de noviembre, Kamala Harris, escogió como su fórmula a la vicepresidencia a Tim Walz, gobernador de Minnesota, y lo presentó ante el electorado durante un evento en Pensilvania, donde la faceta más progresista de Walz fue subrayada por la vicepresidenta. La campaña del rival de Harris en las presidenciales, Donald Trump, reaccionó a su elección y calificó a Walz de Izquierdista Radical.